La ministra de Educación Miriam Ponce visitó el Jardín Gotitas de Amor en el centro poblado El Milagro, distrito trujillano de Huanchaco, que ha sido completamente reconstruido y ampliado. Durante su visita la autoridad informó que se llevarán a cabo otros trabajos para preparar el plantel frente a un eventual fenómeno del niño. Estamos que están en buenas condiciones, estamos revisando algunos aspectos que les podemos apoyar para que aseguren, porque como viene el fenómeno del niño, entonces, por ejemplo, ahí donde puedan haber lluvias, que puedan taparlo y que lo acondicionen en la mejor manera. A nivel nacional aseguró que existe una gran brecha en cuanto a infraestructura y exhortó a los directores y padres de familia a revisar los diversos espacios de los colegios para tomar precauciones. La brecha se ha incrementado y cada día que pasa, frente a un fenómeno natural que pueda suceder, se incrementa más. Entonces, tenemos que hacer un llamado a todos los directores de las escuelas que tienen presupuestos de mantenimiento para que lo primero que hagan es, según los protocolos que existen, poner a buen recaudo a los niños. Y esto pasa por revisar los temas de electricidad, por ejemplo, para evitar cualquier tipo de corriente que les pueda pasar. Por otro lado, también comenzar desde ahorita, que todavía hay un radiante sol aquí en el caso de Trujillo, a revisar dónde puede haber algún tipo de filtración si en el caso hubieran lluvias, para también, con la ayuda de los padres de familia, con las apafas, con los coneí, que puedan ir trabajando y asegurarse antes de que nos venga el fenómeno. Además, se refirió a las autoridades acusadas de haber obtenido títulos falsos. Se detectaron seis casos claramente en Ventanilla, en el caso de Callao, y se han detectado también que habrían 100 presuntos, digamos, también en esos casos. Se están verificando y en este momento se ha desplegado nuevamente personal del Ministerio para las diferentes regiones para que siga revisando y constatando que las resoluciones directorales que emiten las direcciones regionales estén de acuerdo a lo que están mandando al Ministerio de Educación. Con respecto a la investigación que se está llevando a cabo sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la titular del Minedu prefirió no hacer comentarios al respecto.